Yo tengo un recuerdo muy grande de Juan Pablo II, yo tengo en mi casa foto y Diana Mindadá, de presidente de África, y Evo Morales y Hugo Banzer de Bolivia. Todos esos presidentes pasados he conocido, he atendido todo, así que estoy muy contento por haber conocido a todos los entes internacionalmente, los presidentes de afuera y todos, los reyes también, así que estoy muy contento por haberme dado un empleo aquí, el presidente difunto de la casa.